¿Crees que esa copita de vino está alimentando tu corazón? Prepárate para un despertar brutal. Hoy revelamos cómo esa inocente copa podría estar destruyendo tu salud desde adentro hacia afuera. Este es el episodio que la industria del alcohol no quiere que escuches. Hola queridas oyentes, soy Adrián Yepes y quiero darte la bienvenida a este episodio crucial de Vínculo Vital. Si alguna vez has pensado que una copita de vino o un cóctel ocasional no pueden hacer daño, bueno, este episodio es un llamado de atención que no te puedes perder. Vamos a desentrañar cómo algo tan inofensivo como el alcohol podría estar jugando en tu contra, afectando tu bienestar de formas que ni siquiera imaginabas. Y no solo eso, te daré herramientas prácticas para tomar el control de tu salud hoy mismo. Para ilustrar lo que estamos hablando hoy, quiero compartirte la historia de Victoria. Ella es una mujer increíble, siempre llena de vida. Siempre la primera en levantar su copa en un brindis durante las reuniones familiares o salidas con amigas. Victoria llegó a mí porque a pesar de su espíritu vivaz, algo no estaba bien. Se quejaba de que no podía dormir bien. Se sentía cansada todo el tiempo y sus articulaciones le dolían constantemente. Victoria pensaba que su copa de vino diaria era su momento de relajación. Su forma de desconectar del estrés del día. Pero lo que no sabía era que esa misma copa de vino estaba contribuyendo a sus problemas de salud. Ella estaba confundida y frustrada. Después de todo, siempre había oído que un poco de vino podía ser incluso beneficioso. Así que hicimos un experimento. Le pedí que dejara el alcohol durante un mes y que hiciera algunos cambios en su dieta y estilo de vida. Cambios que te compartiré más adelante en este episodio. Al principio Victoria estaba escéptica, pero accedió a probarlo. Pasaron las semanas y los resultados fueron asombrosos. Victoria comenzó a notar que su sueño mejoraba, que tenía más energía durante el día y que los dolores en sus articulaciones se habían reducido significativamente. Estaba emocionada. No podía creer que algo tan simple como eliminar el alcohol pudiera tener un impacto tan grande en su bienestar. Lo más emocionante de todo esto es que Victoria se dio cuenta de que tenía el poder de cambiar su salud con decisiones simples pero significativas. Y si Victoria pudo hacerlo, tú también puedes. Antes de pasar a nuestro próximo segmento, nos gustaría tomar un momento para agradecer a nuestro patrocinador Veterinario.ai. Todos sabemos que cuidar de nuestras mascotas es una prioridad máxima y Veterinario.ai lo hace más fácil y accesible que nunca. Por solo 3 dólares con 99 centavos, puedes tener acceso a asesoramiento veterinario profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde la comodidad de tu hogar. Es perfecto para esas preocupaciones de medianoche o preguntas de fin de semana cuando tu veterinario habitual está cerrado. Un pequeño precio que pagar por la tranquilidad y el bienestar de tu amigo peludo. Ahora, volvamos a nuestro próximo segmento. Entonces, ahora que ya conocen la historia de Victoria, es hora de profundizar en cómo el alcohol puede estar afectando tu salud de maneras que quizás no habías considerado. Y no, no estoy hablando solo de los efectos más conocidos como la resaca o el daño al hígado a largo plazo. Hay más en juego aquí. Primero, hablemos de la artritis. No estamos hablando solo de un poco de rigidez en las mañanas. Estamos hablando de inflamación crónica, dolor que te despierta en medio de la noche, y en casos graves, deformidades en las articulaciones. El alcohol puede exacerbar la inflamación, lo que lleva a un ciclo de dolor que se vuelve cada vez más difícil de manejar. En cuanto al sueño, el alcohol no solo te hace despertar en medio de la noche, sino que también afecta las fases del sueño REM, que es cuando realmente descansas y te recuperas. Esto puede llevar a problemas de concentración, irritabilidad, y en casos extremos, problemas de memoria. Ahora, sobre la diabetes. No estamos hablando solo de un pequeño pico en tus niveles de azúcar en sangre. Estamos hablando de complicaciones serias, como neuropatía, que es el daño a los nervios en tus extremidades, y problemas de visión. El alcohol puede hacer que sea mucho más difícil controlar tus niveles de glucosa, lo que aumenta el riesgo de estas complicaciones. En el tema de la salud mental, el alcohol puede llevar a episodios de ansiedad y depresión más intensos. Puede que te sientas eufórica por un corto periodo de tiempo, pero una vez que los efectos se desvanecen, podrías encontrarte en un estado emocional mucho peor, con ataques de ansiedad o episodios depresivos más profundos. Si estás intentando perder peso, el alcohol puede ser un gran obstáculo. No solo estamos hablando de unas pocas calorías extra, estamos hablando de la alteración de tu metabolismo. El alcohol puede hacer que tu cuerpo almacene más grasa y queme menos calorías, lo que hace que perder peso sea aún más difícil. En el caso de la salud del corazón, el alcohol puede llevar a un aumento en la presión arterial, lo que a su vez puede llevar a problemas más serios como enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares y hasta insuficiencia cardíaca. Y finalmente, en cuanto al hígado, incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden llevar a un hígado graso, que es la etapa inicial de enfermedades hepáticas más serias como la cirrosis. Y no, no tienes que ser un bebedor crónico para llegar a ese punto. Entonces, después de todo lo que hemos cubierto, sé que puede parecer mucho para digerir. Pero no te preocupes. Hay maneras de retomar el control de tu salud. Y estoy aquí para guiarte en ese proceso. Empecemos por la alimentación. No necesitas seguir la última dieta de moda que viste en las redes sociales. Lo que realmente importa es que te enfoques en una dieta equilibrada. ¿Has probado incorporar más frutas y verduras ricas en antioxidantes en tus comidas? Estoy hablando de cosas como bayas, uvas, brócoli y espinacas. Y no olvides las grasas más saludables como el aguacate y las nueces. Estos alimentos no solo son deliciosos, sino que también combaten la inflamación en tu cuerpo. Ahora, sé que muchas de ustedes disfrutan de una buena copa de vino o un cóctel. Pero hay alternativas más saludables que también son deliciosas. Por ejemplo, el agua con un toque de limón o incluso el té verde son excelentes para la digestión y tienen propiedades antioxidantes. Y si buscas algo un poco más emocionante, el agua con gas y un chorrito de lima pueden ser una excelente opción. En cuanto a suplementos, sé que hay un montón de opciones por ahí y puede ser abrumador. Pero hay algunos que realmente pueden marcar la diferencia. El omega 3 es genial para combatir la inflamación y el magnesio puede ser tu mejor amigo si tienes problemas para dormir. Eso sí, antes de lanzarte a comprar cualquier suplemento, habla con tu nutricionista. Es crucial asegurarse de que sean adecuados para ti. Si estás buscando algo más allá de la medicina convencional, hay tratamientos alternativos que podrían ser justo lo que necesitas. Además, la acupuntura y los masajes terapéuticos han demostrado ser efectivos para una variedad de condiciones, desde el dolor crónico hasta el estrés. Así que si nunca has probado algo como esto, podría ser el momento de explorar nuevas vías para mejorar tu bienestar. Y no olvidemos los hábitos saludables. No tienes que convertirte en un atleta de la noche a la mañana. A veces, algo tan simple como una caminata de 30 minutos al día puede hacer maravillas por tu salud. Y si la meditación te parece algo muy New Age, te invito a darle una oportunidad. No solo te ayuda a relajarte, sino que también tiene beneficios comprobados para la salud mental. Así que ahí lo tienes. Un montón de estrategias prácticas que puedes empezar a implementar hoy mismo. No tienes que hacerlo todo de golpe. Elige un par de cosas para empezar y observa cómo te sientes. Y siempre, siempre consulta con un profesional de la salud antes de hacer cambios importantes en tu estilo de vida. ¿Qué opinas? ¿Estás lista para hacer algunos cambios saludables? Después de todo lo que hemos explorado hoy, quiero que sepas que no estás sola en esto. Todos enfrentamos desafíos en nuestro camino hacia una vida más saludable. Pero lo más importante es que tienes el poder de hacer cambios significativos. No se trata de privaciones o de vivir una vida sin placeres. Se trata de tomar decisiones más inteligentes que te beneficien a largo plazo. Victoria pudo hacerlo. Ella cambió su vida simplemente al estar dispuesta a hacer algunos ajustes y al tener la valentía de enfrentar la verdad incluso cuando era incómoda. Y si ella pudo hacerlo, estoy completamente seguro de que tú también puedes. Recuerda, cada pequeño cambio cuenta. No tienes que transformar toda tu vida de la noche a la mañana. Empieza con algo pequeño, algo manejable y luego sigue construyendo desde ahí. Y si alguna vez te sientes perdida o abrumada, recuerda que hay recursos y personas dispuestas a ayudarte. Yo soy uno de ellos. Si te has sentido inspirada y quieres empezar a transformar tu vida, te tengo una gran noticia. Puedes comenzar hoy mismo con una evaluación gratuita en mi página web. Dirígete a adrianyepes.com slash test, donde te espera una herramienta de evaluación diseñada para ayudarte a identificar cuál es el plan perfecto para ti. No esperes más. Este es el momento ideal para comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu historia de bienestar. Uno con energía, vitalidad y sobre todo, amor propio. Te animo a tomar esta increíble oportunidad. Estoy aquí para acompañarte en cada paso del camino. Así que, sin más que agregar, te espero en adrianyepes.com slash test. Hasta la próxima.